Sí, la verdad que agradecidos con la invitación, una jornada muy linda la de ayer donde contamos con la presencia del Ministro de Deporte, el Ministro de Lucha contra las Adicciones, el señor Samuel, también estuvo presente el Intendente de Puerto Libertad, el Intendente de Banda, estuvo la Diputada Sandra Decud, la Secretaria Legislativa del Parlamento. Una jornada hermosa, estuvimos compartiendo con todos los jóvenes de estos seis municipios donde se habló de un tema muy importante que es la prevención de adicciones. Arrancamos a las 8 de la mañana y estuvimos regresando 15.30 más o menos acá. Sí, la verdad que muy bueno, esperemos que eventos como este se sigan realizando y que se sigan hablando de este tema tan importante que la verdad que nos afecta y nos afecta mucho. Estuvimos en el lugar justo en horas de la tarde y vimos como los chicos podían disfrutar de la pileta, tomar un tereré, como lo decía Hugo ayer, es necesario demostrar que se pueden hacer muchas cosas, que no esté el alcohol de por medio ni las adicciones, obviamente. Totalmente, eso es lo que celebramos. En ese tan hermoso lugar, ellos a tempranas horas, 8 y media de la mañana, ya estaban disfrutando de las piscinas que son climatizadas, así que muy linda la jornada. Nos recibieron con un desayuno, después el almuerzo ya estaba programado, juegos para todos los chicos que interactuaban entre la cancha de básquet, cancha de fútbol y otros juegos que también se utilizó todo el predio de lo que es el parque acuático. Así que una jornada muy linda, celebramos, agradecemos la invitación, este compromiso del Estado presente, donde se tiene muy presente a la juventud y donde se toca un tema tan importante como este, que son la prevención de adicciones. Gracias.